Mujeres Atravesadas por el Consumo 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 escucharon respetuosamente y acompañaron y contuvieron y esas fueron las diferentes experiencias que tuvimos que la verdad que fueron muy gratificantes. Esto se fue dando en función de que el grupo también toma confianza, cada una va haciendo su identidad allí, su espacio, compartimos un mate, un café, un mate cocido, algo ameno, la idea es que sea un espacio de encuentro y de escucha lo más singular posible, que cada una se sienta un poco cada semana más confiada. Sí, y otra de las cosas que quería agregar es que hay mujeres que vienen que tienen sus hijos que ya están haciendo tratamiento, sus hijos, su pareja o algún familiar que ya está haciendo algún tratamiento, pero también vienen mujeres que te dicen yo no puedo llegar, no puedo, le hablo a mi hijo, le hablo a mi pareja y no me escucha, todavía no entiende que tiene una problemática, hay personas que vienen que ya tienen su familiar en tratamiento y hay personas que vienen que no, que vienen justamente a poder dialogar, a consultar, a sentirse en un lugar contenido porque justamente la persona a la que ellos desean ayudar en este momento no puede recibir la ayuda. Muy bien, bueno, la invitación está hecha, ¿es este jueves en la primera reunión? Sí, a partir de las 18.30, en general las reuniones se extienden hasta las 20, 20.30 y bueno, de ahí en más todos los jueves se puede ir viniendo. Si alguna necesita de manera obviamente singular, personal hablar antes, nosotras estamos de lunes a viernes, a partir de las 13.30, 13 nos encuentran o se comunican algunos de los teléfonos, si es que antes de iniciar por ahí o de sumarse a un grupo necesitan charlar de alguna manera solas, esto obviamente está habilitado también, tanto antes como después de las reuniones, este también es algo importante. Si por ahí nosotras, si surge alguna situación personal que deriva en la necesidad de un espacio singular sin el grupo, obviamente que también se habilita y se le pueda alojar, digamos. La idea es que nadie aquí se quede con la sensación de haber expuesto o de haber dejado su historia sin llevarse algo a cambio. Bien. Bueno, la última para Lourdes, cerrando, ya el DIAP está en pleno funcionamiento. El dispositivo, bueno, como decimos siempre, tiene estas dos áreas, una que tiene que ver con la de prevención y promoción, que ya funcionan todos los días desde la una y media de la tarde hasta las 18 horas, donde los chicos tienen diferentes actividades. Quiero manifestar esto. Este año se agregó lo que es apoyo escolar. Todos los chicos pueden venir a hacer la tarea que están acompañados por una docente para poder hacer estas actividades. Luego tenemos lo que es la merienda y las distintas actividades. Taller de cocina, de arte, de música, percusión, capoeira, boxeo, se suman distintas actividades. Y además contamos con un espacio de psicopedagogía y de psicología también dirigido para niños. Aquellos chicos que requieran, porque en la escuela o algún docente o alguna situación requiera de estos espacios, nosotros estamos acá justamente para poder brindárselo de manera gratuita a todos aquellos niños que además de venir a hacer las actividades tanto de apoyo escolar como actividades recreativas, también sepa que puedan contar con el espacio de psicología y psicopedagogía para ellos. Y la otra parte que es la de atención en la problemática de consumo. Eso también tenemos. Hay un grupo de cinco profesionales psicólogas, trabajadoras sociales y psiquiatras, lo cual trabajamos lo que es de manera gratuita en la localidad, lo que son los tratamientos para personas que tienen problemática de consumo. Eso es acercarse. Bueno, mi teléfono siempre está a disposición. Se pueden acercar, pueden ir a un familiar a pedir ayuda, pueden ir al paciente directamente y eso se le da los turnos enseguida y pueden iniciar el tratamiento correspondiente. ¡Gracias!